bienvenidos a mi locura muy bienvenidos ganadores ya estamos cargando joker g wheels de pragmatic play ya cargamos en el casino light bed zone una carga de 10.000 pesos estamos esperando que cargue joker g wheels con sus pozos progresivos ahí arriba la pueden ver vamos a arrancar y vamos a hacer unas jugaditas vamos a hacer 20 jugaditas de la apuesta más chica en este caso es de 5 por 4 pesos la apuesta más chiquitita vamos a ponerla en 20 en jugada turbo como le decimos siempre la idea es mover un poco las apuestas intentar marear el algoritmo muy bien la apuesta que le sigue en este caso es 10 vamos a hacer un total de 10 jugaditas turbo de la jugada que le sigue en este caso es 10 de 4 pesos ahí está 10 tiraditas turbo vamos a hacer 20 jugaditas en turbo de 15 por 4 ahí está 20 jugaditas en turbo ¡Mira! ¡Mira! ¡Iguana! ¡Mira! Y aparecieron los Arlequines 5 Arlequines 5 Shokers Juegito de Shokers No había terminado el truco Lo largo antes Mejor Ahora realmente no sé si funciona o no Pero tiene un lindo jueguito De payasitos ¡Mira! Muy lindo, lindo premio 60 mil pesos si no me equivoco Después cuando salga voy a ver Acá no puedo ver la cantidad de pesos Si no de créditos Me desoriento Quedamos desorientados El truco terminaba ahora Con una apuesta Que ustedes elegieran la máxima apuesta Pero salió antes Tenían que hacer la máxima apuesta Sin automático Sin turbo Sin nada Apretando ustedes directamente Con la máxima apuesta que más les guste Y supuestamente ahí salió un premio grande Pero ya salió antes Así que no sé El algoritmo se movió Se movió Pero salió antes Ganadores Si les gustó el video Suscribite Comentame Si no te gustó Compartí con tu enemigo Y que vamos a hacer Vamos a salir A ver cuánto ganamos Y vamos a hacer jueguito En otra máquina Ahora vamos a salir Y ahí está 68 mil 500 pesos Lo hicimos al casino No la vamos a jugar en Gold Esta también es de Prematic Play Son las maquinitas que más me gustan Las de Prematic Play En casinos online Prematic Play Son las maquinitas que más me han pagado Diferentes máquinas Pero de la misma firma Vamos a hacer jueguitos De 200 pesos Vamos a hacer un par de tiritos A ver cómo va en esta maquinita Que es bastante linda Me gustan los Link Muy bien Recién entramos Ya nos tiró Cuánto nos tiró 10 globitos 10 Link Vamos a hablar bien Son lunas Porque después me van a decir Son lunas Bolu Vamos con las lunas Link Premio épico 6 mil 200 pesos Sacamos de Link Vamos con las lunas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ah Muy bien, otra vez las 6 lunas con el link Son 3 giros y restablece cada vez que sale alguna de las lunas Igual que en todos los juegos link En el último tiro, ven ahí, cayó la luna, nos da tres tiros de nuevo Y tenemos que sumar una luna para volver a tener otros tres tiros ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.